Capitalismo, el ascenso del sistema que transformó el mundo, el capitalismo es más que un simple sistema económico. Es una fuerza transformadora que ha moldeado la civilización moderna de maneras profundas y a veces inesperadas. Surgido de una confluencia de factores históricos, filosóficos y tecnológicos, el capitalismo ha sido aclamado por su capacidad de generar riqueza y progreso, pero también criticado por sus fallas sistémicas y sus consecuencias sociales. El nacimiento del capitalismo, más que un milagro económico, el capitalismo, tal como lo conocemos hoy, nos surgió de la noche a la mañana. Fue el producto de siglos de evolución económica y social, arraigado en cambios clave que comenzaron a gestarse en Europa durante el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. La caída del feudalismo con sus estructuras rígidas y jerárquicas abrió el camino para nuevas formas de organización económica. La expansión del comercio, impulsada por la búsqueda de nuevas rutas y mercados y la acumulación de capital a través del comercio marítimo, sentaron las bases del capitalismo moderno. La aparición de la banca, la contabilidad de doble entrada y la creación de mercados financieros en ciudades como Amsterdam y Londres, proporcionaron las herramientas necesarias para la expansión capitalista. Sin embargo, el verdadero catalizador fue la revolución industrial del siglo XVIII, la mecanización de la producción y el desarrollo de nuevas tecnologías transformaron radicalmente la economía, permitiendo una escala de producción y una acumulación de riquezas sin precedentes. A partir de aquí, el capitalismo dejó de ser solo un sistema económico y se convirtió en el motor de la modernidad. Fortalezas del capitalismo, la máquina del progreso, el capitalismo ha sido la fuente de innovaciones tecnológicas que han mejorado la calidad de vida de millones de personas. Su capacidad para generar riqueza y fomentar la competencia ha llevado avances en prácticamente todos los aspectos de la vida moderna, desde la medicina hasta la tecnología. Pasando por el transporte y la comunicación, uno de incentivo a la innovación, el capitalismo se basa en la idea de que las personas y las empresas, motivadas por el beneficio, buscarán constantemente nuevas formas de hacer las cosas mejor y más eficientemente. Esta búsqueda incansable de innovación ha sido responsable de innumerables avances tecnológicos y científicos. Segundo, generación de riqueza. El capitalismo ha permitido una creación de riqueza sin precedentes en la historia humana. Países que han adoptado el capitalismo han visto crecer sus economías a un ritmo asombroso, sacando a millones de personas de la pobreza. Tres, flexibilidad y adaptabilidad. A diferencia de sistemas más rígidos, el capitalismo tiene una nota de capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias y desafío. Esto le ha permitido sobrevivir y prosperar incluso frente a crisis económicas, guerras y cambios sociales. Cuatro, diversificación de productos y servicios. La competencia en el mercado capitalista ha llevado a una diversificación sin igual de productos y servicios. Lo que permite a los consumidores elegir entre una amplia gama de opciones, debilidades del capitalismo, el precio del éxito. Sin embargo, el capitalismo no es perfecto. Su mismo éxito ha generado problemas profundos que amenazan con socavar sus logros y perpetuar desigualdades y crisis. 1. Desigualdad económica. Una de las críticas más significativas al capitalismo es su tendencia a concentrar la riqueza en manos de unos pocos. A medida que las grandes corporaciones y los individuos ricos acumulan más poder, las brechas entre los ricos y los pobres se ensancian, generando tensiones sociales y políticas. 2. Ciclos de crisis. El capitalismo es inherentemente cíclico. Las fases de hoja y recesión son parte del sistema, pero las crisis económicas pueden tener efectos devastadores, especialmente para los más vulnerables. La Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera de 2008 son ejemplos de cómo las burbujas especulativas y la codicia descontrolada pueden desencadenar colapsos económicos. 3. Destrucción del medio ambiente. En su búsqueda por el crecimiento económico, el capitalismo ha promovido una explotación intensiva de los recursos naturales, lo que ha llevado a la degradación ambiental y el cambio climático. La necesidad constante de crecimiento choca con los límites finitos del planeta. 4. Alienación del individuo. El capitalismo, con su énfasis en la eficiencia y la productividad, a menudo raduce a las personas a meros engranajes en la maquinaria económica. Esto puede llevar a la alienación y al descontento, como lo evidencian las crecientes tasas de ansiedad y depresión en las sociedades capitalistas. El futuro del capitalismo, reinventarse o morir, el capitalismo ha demostrado ser un sistema extraordinariamente resistente, capaz de adaptarse a los cambios más drásticos. Sin embargo, sus debilidades han llegado a un punto crítico. La desigualdad, las crisis recurrentes y la devastación ambiental exigen una reevaluación fondemente de cómo funciona el capitalismo. Algunos proponen un capitalismo consciente que incorpore la sostenibilidad y la equidad como valores centrales. Otros sugieren que el capitalismo debe ser reemplazado profundamente reformado por sistemas más inclusivos y justos. Lo cierto es que el capitalismo, tal como lo conocemos, enfrenta una encrucijada histórica. El gran reto de nuestro tiempo es como preservar las fortalezas del capitalismo, su capacidad para innovar, generar riqueza y adaptarse mientras abordamos sus debilidades de manera que no solo beneficien a unos pocos, sino a la humanidad en su conjunto. ¿Podrá el capitalismo reinventarse una vez más o estamos al borde de un cambio sistémico hacia un nuevo modelo económico? ¿La respuesta determinará el futuro de la civilización?